El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua lanzó la iniciativa La Igualdad de Género es un asunto de todos con la que pretende promover la agenda de las mujeres empresarias en diferentes sectores del país. Esta noche nos acompaña Marina Estatajen, directora ejecutiva de la REN y María Eugenia Mayorga, vicepresidenta de la Red de Mujeres Empresarias. Buenas noches María Eugenia, Marina, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Para ubicarnos y ubicar a la teleaudiencia, ¿qué peso tienen las mujeres empresarias hoy en Nicaragua? Vamos, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. Bueno, ahorita las MIPIME equivalen al 80% de las empresas en el país, de esas 127.000, son 128.000 alrededor, y de esas 128.000 el 30% están en manos de mujeres, que creemos que es un número significativo de empresas, de MIPIME estamos hablando. De ahí, si vamos aumentando a lo que es la pequeña empresa, hay alrededor de 14% en manos de mujeres, de la mediana empresa estamos entre el 10% y ya de la gran empresa no llegamos al 1%. Entonces, ahí sí tenemos un reto de poner a mujeres liderando estas grandes empresas para que haya un cambio, un cambio en Nicaragua, un cambio en la economía de nuestro país, que es un poco lo que queremos hablar de esta campaña, que la igualdad de género es asunto de todos. Es como, si queremos como país, Nicaragua, desarrollar la economía y hacer crecer una clave fundamental, es la igualdad de género. ¿Qué diferencia hace que una empresa grande o una empresa mediana esté liderada por mujeres en comparación con hombres? Es decir, ¿cuál va a ser el impacto económico diferenciado que eso puede tener? ¿Hay ejemplos de economías de otros países donde eso marca alguna tendencia? Bueno, lo que se habla y los estudios nos indican que entre más igualdad de género hay, más crecimiento económico hay. Un estudio reciente hecho por el McKinsey Global Institute, habla de que si el mundo diera iguales oportunidades a hombres que a mujeres y que las brechas de género se redujeran, ¿verdad? Reduciendo las brechas de género, el PIB mundial crecería un 26% o 28 billones de dólares. Entonces, lo que vemos nosotros es que si la mujer está en la microempresa, tiene una gran posibilidad de crecer, pero si mejoras las condiciones y reduces esas brechas para que puedan crecer y que pasen de ser micro a pequeñas, a medianas, a grandes empresas. ¿Verdad? Eso, obviamente, si hablamos de la pobreza, la pobreza tiene el rostro de mujer, ¿verdad? Y debemos tratar de procurar mayores oportunidades para estas microempresarias que pudieran generar mayores riquezas y mayor bienestar para su familia. Además, se sabe, ¿verdad?, que la mujer invierta en educación y salud. Eso es, ¿verdad?, eso es una de las razones por qué las agencias de desarrollo insisten tanto en promoverlo. ¿Cómo se traduce este planteamiento, esta demanda de igualdad en el ámbito económico, en el ámbito, digamos, de la promoción empresarial? Es decir, hay una serie de valores y de derechos de las mujeres que están entrando con fuerza en la agenda nacional, empezando, pues, por el derecho a la vida, por la condena a la violencia, por el derecho a la educación, a la salud, y por el otro lado, la igualdad salarial. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Bueno, parte del enfoque o de uno de los enfoques que tenemos en esta agenda de la mujer empresaria es cómo darle mayor liderazgo a la mujer dentro de las empresas y cómo crear políticas de género dentro de las empresas y de la gremialidad. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? El cambio de que le den igual oportunidades en el sector laboral y igual de trato a las mujeres que a los hombres. Que, por ejemplo, que haya una política salarial, una tabla salarial en las empresas. ¿Hay discriminación hacia las mujeres? En salarial sí hay. ¿Está documentado? Está documentado por el PNUD, es viejo el estudio, pero sí, había entre un 30 y un 40% de diferencias salariales. ¿Y qué ocurre en esos casos? Vamos, si una mujer plantea en una empresa, en una corporación o en una empresa mediana, el reclamo de igualdad salarial por el mismo trabajo y por la misma competencia y capacitación. Hasta donde yo sea, no hay una tradición de hacer una demanda por discriminación en materia de género. Que al final ahí tenés dos puntos. Primero, que la mujer no lo hace. A ver, tenemos miedo a enfrentar y a decir, y de ahí me estás rechazando por ser mujer. Entonces, ahí tenés que buscar, como nosotros como REN, desafíos de capacitar a esta mujer para que se crea, se empodere, conozca las leyes. Eso por un lado. Y por otro lado, es que planteé el recurso ante la empresa, que existen de cierta manera estos recursos. A ver, vos como llegas a una empresa y decís, yo tengo estas capacidades, ¿por qué no puedo trabajar o por qué no puedo optar a este cargo o este salario que esta empresa? Entonces, creo yo que ahí tenés ambas vías, de presentar el recurso y de también capacitar y empoderar a la mujer. Las mujeres que están en ese 1% de liderazgo en grandes empresas, representan algo más simbólicamente, es decir, tienen una incidencia, el hecho de que más mujeres estén al frente o incidiendo en las juntas directivas o en las gerencias generales o en la dirección ejecutiva de empresas importantes. Bueno, lo que nos dicen los estudios es que las empresas que tienen más balance de género en sus espacios de toma de decisiones son mucho más rentables que las que no, que las que mantienen juntas directivas de solo hombres, por ejemplo. Eso está más que documentado y se ha venido documentando a través de los años. ¿Y eso que ustedes llaman la agenda de las mujeres empresarias de Nicaragua es algo que ya existe, que están trabajando? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esa agenda? Sí, esta es una agenda que ya la hemos venido trabajando, estamos implementando nuevos caminos, nuevos retos. Ahorita creemos que un enfoque principal es el tema de la capacitación de las empresarias, la MIPIME, sobre todo en el sector contable y en el sector de la utilización de la tecnología, que son dos limitantes que hemos venido encontrando. Por ejemplo, hace poco hicimos un estudio con Funides sobre el uso de las exoneraciones, donde se veía que la mujer, ahorita solo 20% de las empresas están utilizando las exoneraciones. Y de ese 20%, la mujer tiene un porcentaje bien pequeño, porque a la hora de implementar esta nueva forma de subir las exoneraciones a la red, la mujer se echó para atrás. ¿Por qué? Porque limita mucho la tecnología para la mujer. Es bien desafiante. Entonces, en vez de esta nueva reforma a la ley, en vez de cambiar o de aumentar, que las empresas empiecen a opcionar más, más bien disminuyó y sobre todo a la mujer la discriminó. Entonces, llegamos ahí a un punto de que, a pesar que se hacen buenas prácticas, pero no se da una equidad de género, pues no se ve. Mañana ustedes tienen un taller sobre registro de marca. ¿Por qué es relevante este tema? Porque hemos visto que muchas empresarias tienen problemas con eso y podemos citar varios casos de empresarias que han empezado, han invertido en publicidad, en logos, en esto, y hasta después pasan a registrarla y se encuentran con que o la marca ya es registrada o no la pueden registrar con ese nombre. Entonces, queremos evitar esa problemática y que lo hagan desde un inicio. Y las que, bueno, ya tienen una marca puedan hacer consultas. Este taller lo estamos organizando con el MIFIC y ahí van a poder hacer consultas a los expertos del MIFIC sobre si pueden registrar las marcas que están utilizando. Esta red, María Eugenia, no es una cámara del COSEP. No, no, no. No somos una cámara. Somos una ONG que funciona principalmente, pues, como base fundamental. Tenemos a nuestras socias. Actualmente somos más de 400 socias de diferentes sectores, de decoro y calzado, alimentos, servicios. Tenemos arquitectas, tenemos abogados, tenemos un sinnúmero de socias. Y actualmente, pues, nuestra principal fuente de ingresos son la cooperación extranjera, diferentes instituciones, organismos que apoyan a la microempresa. Y además, empresas que se han unido y que han creído en el trabajo que hacemos como REN. Que, de entrada, invitamos a otras organizaciones que están interesadas en promover e incentivar el liderazgo y el crecimiento de una mujer. En pro del desarrollo de su empresa, están más que bienvenidas. Una última pregunta. Cuando uno ve Nicaragua, medidas bajo ciertos indicadores que tienen los organismos internacionales sobre temas relacionados con igualdad de género, pues, el gobierno reivindica y dice que Nicaragua prácticamente está casi igual que Finlandia en materia de igualdad de género, tanto por la presencia de mujeres, de acuerdo a algunas leyes en participación política, porque se establece que son candidatas a las alcaldías y también al Parlamento, a la Asamblea Nacional, o la participación de mujeres en cargos gubernamentales, y otro tipo de indicadores. ¿Es cierto eso? Es decir, ¿tienen tanto poder las mujeres en Nicaragua? ¿Esta descripción que ustedes han hecho de la participación de las mujeres en la economía, cómo se compara con, digamos, nuestros vecinos, Costa Rica, Guatemala, México, otros países de la región? ¿Estamos tan bien? Bueno, creo yo que ha habido un gran avance. A ver, solo con el hecho de que tengamos esta ley de 50-50 es un gran avance, que mujeres estén ocupando puestos o tomas de decisiones en la parte gubernamental. Sí creo que todavía en la empresa privada nos falta que más mujeres sean presidentes de Cámara. Casualmente, la semana pasada, el 8 de marzo, se estuvo en un plenario Hilaria con la encargada de COSEP, del grupo de COSEP de mujeres empresarias. Y ella nos mencionaba de que Nicaragua es el país que tiene más mujeres de presidentas y más representación femenina comparado a otros países en Centroamérica, de acuerdo a las cámaras de COSEP. Entonces, creo yo que ahí es un avance y es un ejemplo como Nicaragua a nivel centroamericano. Sí creo yo que todavía falta, todavía hay que seguir trabajando en capacitar a las mujeres, hay que seguir trabajando en abrir los espacios, en crear políticas de género dentro de las empresas, dentro del sector gremial para poder poner a mujeres en manos de la toma de decisiones. Entonces, retomando el estudio de Mackenzie, decía que si hay una igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres y estos toman liderazgo, Nicaragua puede en el 2025 crecer hasta un 14% en su economía. ¿Cómo se hace para que eso sea realmente un poder y una representación real? Porque si uno lo ve por el lado de la política, en este país hay muchas mujeres ocupando cargos de directora o de ministras y realmente no tienen poder. De hecho, el Ministerio de la Mujer o el Instituto de la Mujer han sido destituidas 4, 5, 6 veces y están ahí aparentemente ocupando una representación formal. ¿Cómo se pasa de la representación formal al poder real en el campo de la economía, por ejemplo? Creo yo que la educación. La educación es un pilar fundamental para darle poder a una mujer y quitarse el miedo de poder crecer y poder tomarse la palabra, como digo yo. Eso es un pilar fundamental. Y la educación desde el sector primario, creo yo, que desde que uno está chiquito tenés que empezar a educar, impulsar a tu niño. En nuestro sector escolar tenemos que empezar a tener prácticas de educación financiera para que la mujer empiece a manejar la parte económica desde pequeño. Creo yo que, y además de la parte de educación, sí capacitarse en lo que son herramientas de contabilidad. Cuando uno aprende, cuando la mujer agarra plata, creo yo que le invierte no solo en ella misma, también en su familia. Entonces es un agente económico que agarra fuerza. Entonces creo yo que esos son los dos factores fundamentales para que realmente la mujer empiece a tomar posesión de esto, puesto el de liderazgo sin miedo, con fuerza, y que al final no estamos solas, que estamos todas para apoyarnos y para seguir creciendo. Pero el sector privado, que es el que nos compete a nosotros, una de las problemáticas es que la microempresa no se agremia. Solo el 6% de las microempresas están agremiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muy poca representatividad como mujeres en los gremios. Y eso se refleja también en la Junta Directiva, ¿verdad? Aún que podemos ser los más adelantados en Centroamérica, todavía hay mucho que avanzar. Necesitamos que las mujeres se agremien. Porque los gremios son importantes espacios para información, para capacitaciones, para tener algún tipo de contacto y de interlocución con el Estado. Entonces es importante que desde el espacio de la red, que es una red de empresarias, seguir promoviendo la gremialidad, que se fortalezcan los roles de liderazgo en las empresas. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.